De chamaquito me decían coge dirección Y yo siempre detrás de la más dura del salado Ese eras tú, nunca hubo otra opción Y el que te mirara, tiene un problemado Me sentía dueño del bloquito la sensación Aunque ahora estés como otra en una relación Mira que bien me va, salgo en televisión Y ya no he visto el Navy, ahora es Louis Vuitton Y solo quiero saber si me piensas todavía Y si hay algún chance de vernos algún día Pa' revivir el momento y cómo te comía Dime tú quién diría, qué me pasaría Recordando ese primer día de clase No nos conocíamos y a hojas sí queríamos Cuando decíamos que pase lo que pase Y nos comíamos Luego repetíamos Me acuerdo el primer día Que escribí en la libreta Que te ibas a ser mía Esa era la meta Dura sin ir al gym Dura sin hacer quieta Una bellaquita Pero bien discreta Y nadie se enteraba de su tramo Sus amigas llamando Y ya conmigo Bellaqueando Eso era tu martabas Y yo llegando El jueguito poco a poco Nos terminó gustando Y ninguno sabía cómo esto acabaría Ahora somos dos locos Viviendo una fantasía Sé que tienes a alguien más Pero sigues vacía Porque dentro de ti sabes Que sigues siendo mía Y si nos volvemos a encontrar Tú sabes lo que va a pasar Tú sabes lo que va a pasar ¡Suscríbete al canal!